Aleluya, puse sus manos Vida Cante conmigo con gozo Todo aquel que esté agradecido con Dios Todo aquel que le ame Vida Conmigo Trabajar Y orar En la viña, en la viña del Señor Si me anello es orar Y ocupado sin estar En la viña del Señor Repitamos Trabajar Y orar En la viña, en la viña del Señor Si me anello es orar Y ocupado sin estar En la viña del Señor Oiga esto Oh Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles Cuando Cristo venga al mundo otra vez Cuando Cristo venga al mundo otra vez Lábelo, 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 lábelo La viña del Señor Y a su nombre Gloria Si usted quiere danza, danza, hermano Es para el rey Aleluya Trabajaré Con inseguridad en mi alma Al terminar mi carrera le veré ¿Estás seguro? Trabajaré Con inseguridad en mi alma Al terminar mi carrera le veré ¡Trigo soy! Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su grande oído A su grande oído Con vos, soy alegría ¡Viva! Algunos olvidaron estos cantos Mi sendero de amor Llena hoy, Señor Que tu espíritu Y que siempre al cantar Llenos de tu amor El camino por dos El camino por dos Seguro en esto Lo habrá necesidad De la luz y el respirador Y el sol dará su luz Y el sol dará su luz Y un poco su valor Allí ya no habrá Ni tristezas ni dolor Porque entonces Jesús, Rey de gloria Para siempre será El sol dará su luz ¡Vamos! Y ayer lo aprecio a la gloria ¡Al cordero santo de Dios! ¡Oiga esto! Vemos que los tiempos Tan breves van pasando ¡Eso! ¡Así se alaba! Señales demostrando Que Cristo vive ya Nos habla por las aguas Nos habla por los vientos ¡Que ya creen! Que ya se acerca el tiempo ¡Eso! ¡Otra vez! Nos habla por las aguas Nos habla por los vientos ¡Que ya se acerca el tiempo! ¡Eso! Volverá ¡Conocen! ¡Conocen! Mi espíritu se derramaba delante del Señor, y los recuerdo tanto, el fin del mundo se apuntaba ya, el Evangelio se acaba. Sigamos adelante hermanos, miran las señales, se están cumpliendo como el espíritu está, querido amigo, amigo el Señor te ama, ya no hagas duro. Corazón, bríndete a Cristo, en quien eres tu alma, yo sé que me estás oyendo, tendrás parte del corazón, querido amigo, querido amigo, como te ama, ya no hagas duro. Corazón, bríndete a Cristo, bríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte de la resurrección. Y esto es para todos los hermanos, estemos listos todos los hermanos. En la llamada de todos los santos, que Cristo viene ya del cielo pronto, arrebatarnos, arrebatarnos de todo. Corazón, bríndete a Cristo, que Cristo viene ya del cielo pronto, no le creo, arrebatarnos de todo el corazón. Corazón, bríndete a Cristo, que Cristo viene ya del cielo pronto, no le creo, arrebatarnos de todo el corazón. Y la iglesia te dice, ven Señor Jesús, esperamos, ya no tardes más Señor. Cuando ya, sepas feliz, cuando ya, sepas feliz. Cuando ya, sepas feliz, cuando ya, sepas feliz. A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá sepas feliz Cuando allá sepas feliz Cuando allá sepas feliz A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé Aquí hay luchas y pruebas Pero sigamos adelante Hay veces que ya no aguantas, hay veces que te quieres quedar Hay veces que dicen yo ya no voy, ya no puedo Hay veces que has caído en la gracia A mi nombre yo feliz responderé Ya le vamos a decir santo, santo, tres veces santo A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz A mi nombre yo feliz A mi nombre yo feliz A mi nombre yo feliz